¡La María para el mundo! ¡Princi! ¡Oh! Esa niña es serafina Ya sabré que está divina No lo sos de suya, de suya Y lo canto es ser morena ¡Ajá! ¡Toma esa morena! ¡Esa negra! ¡Si es la buena! ¡Esa negra! ¡Si es la buena! ¡Viva que estamos todos por parte de la cadera! ¡Con su ritmo! ¡Somos duros! ¡Con la boca abierta de lado más de uno! ¡Esa negra! ¡Si es la buena! ¡Viva que estamos todos por parte de la cadera! ¡Con su ritmo! ¡Somos duros! ¡Con la boca abierta de lado más de uno! ¡Cuando sale para el baile! ¡No hay hombre que se le amante! ¡A decirle! ¡No estás bella! ¡Y que rique es esa bella! ¡Está bailando y barachando! ¡Sin mira para todos! ¡Esa morena! ¡Tiene swing! ¡Esa negra! ¡Tiene compado! ¡Tiene compado! ¡Viva que estamos todos por parte de la cadera! ¡Viva que estamos todos por parte de la cadera! ¡Tiene compado! ¡Viva que estamos todos por parte de la cadera! ¡Esa negra! ¡Es sabrosona! ¡Con su cadera! ¡Mira que ella me enamora! ¡Viva que estamos todos por parte de la cadera! ¡Viva que estamos todos por parte de la cadera! ¡Esa niña en pedazos! ¡Ya saben que está divina! ¡Tiene compado! ¡Viva que estamos todos por parte de la cadera! ¡Viva que estamos todos por parte de la cadera! ¡Viva que está en pedazos! ¡Se va a detener compado! ¡Viva que está en pedazos!